Hola amiga, bienvenida a este canal de YouTube. Si tú quieres saber cómo puedes vectorizar tus letras, tu lettering o caligrafía en el iPad, quédate viendo este video porque te voy a mostrar cómo utilizar la aplicación de Adobe Illustrator en el iPad para vectorizar. ¿Qué tal amiga? ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente a mi canal de YouTube. Mi nombre es Fado Mencía, soy la fundadora del curso de Mis Letras Lindas y una de las preguntas que muchas personas me hacen es Fado, ¿cómo puedo vectorizar mis letras? Después de crearlas en papel o en el iPad, ¿cómo puedo hacer para convertirlas en vectores? Y si tú no sabes la diferencia entre un vector y un pixel, es muy importante entenderlo, especialmente cuando estamos trabajando con letras que vamos a querer imprimir o escalar a cualquier tamaño. Los pixeles es lo que compone las fotografías o las imágenes que vemos en pantalla, donde hay pequeños cuadritos que componen toda la imagen. Si alguna vez has visto alguna imagen borrosa, es probable que esa imagen está pixeleada, es decir, el tamaño es muy pequeño, al momento de expandirlo se ve borroso y no se ve con claridad. La diferencia es que un vector está compuesto de líneas y puede ser escalable a cualquier tamaño, ya sea en un mural, en una pared, a cualquier tamaño o dimensión que sea impreso o escalado, no va a perder su resolución. Por eso es tan importante que cuando aprendemos las letras lindas entendamos la diferencia para que si alguien te pide un diseño en vector, tú sepas cómo crearlo. Así que vamos a iniciar. Bueno, amiga, así que vamos a iniciar vectorizando nuestro diseño. De la semana pasada, si no viste nuestro video tutorial de nuestro diseño en una biblia para ilustrar, voy a digitalizar este diseño y vas a ver mi proceso de principio a fin para digitalizarlo y después vectorizarlo. Así que lo primero que voy a hacer es que vamos a tomarle una fotografía a el diseño creado. ¿Quieres empezar en Procreate? Abriendo un lienzo nuevo. Realmente esto es solamente para poder crear el diseño de manera digitalizado. Vamos a ir a las herramientas, le vamos a añadir una, hacer una foto, ¿ok? La cual nos va a abrir la cámara para que podamos tomarle una fotografía a nuestro diseño. Cuando tengamos el diseño vamos a presionar usar foto y eso va a crear una capa con la foto que acabas de tomar. Vamos a presionar la N para que nos abra las opciones de capa. Vas a bajar la opacidad para que entonces tengamos simplemente un boceto por detrás el cual vamos a trazar. Por supuesto, quieres trabajar en una nueva capa para que entonces ese sea nuestro diseño ya completo. Voy a ir con un color negro. Siempre me gusta trabajar colores negros y blanco cuando estoy digitalizando y piensa bien en qué tipo de pincel vas a necesitar. Por ejemplo, para este voy a usar un pincel redondo y quizás para este un pincel de caligrafía. Ambos de estos los tienes en tus pinceles que ya vienen de caligrafía con tu iPad, con Procreate. Yo utilizaría el monolínea y el pincel de escritura o de lápiz pincel para la caligrafía. Así que vamos a iniciar con eso. Con tu herramienta de selección puedes mover partes de tu boceto. Esto es una técnica que me ayuda a perfeccionar el diseño. En este caso, dupliqué la misma forma para que quede más uniforme ese corazón. Y por supuesto, yo puedo venir a mi capa por detrás y ajustar lo que sea necesario para que todo entre en esta capa. Así que si quieres trabajar en capas, de hecho, cada palabra puede ser su propia capa para que de esa manera puedas ajustarlo o cambiarle el tamaño como tú desees. ¡Suscríbete al canal! Si ves algunas de las gestiones que estoy utilizando con mis manos, por ejemplo, los dos dedos para deshacer, tengo un video completo que te voy a dejar aquí para que puedas ver en cuanto a trucos de Procreate para poder facilitarte este proceso. Y como puedes ver, hay ciertas cosas que quizás en el boceto original no tomé en cuenta, simplemente quizás porque lo estaba haciendo, pero acá puedo ajustar, ya sea acercar algunas letras, quizás esta T y la R la veo un poco quizás más pegada que la S. Entonces, utilizando esta S de selección podemos tomar todo un diseño de acuerdo a lo que tú quieras seleccionar y con la flecha vamos a mover, aquí creo que unió también la D. Entonces, solamente quiero, listo, a ver si logramos solamente esta parte, listo, acercarlo un poquitito más. Entonces, hay pequeños ajustes que puedes hacer desde esta parte del boceto. Listo, ya hemos digitalizado el diseño. Esta es la primera parte para poder ahora trasladar este diseño a Illustrator. Entonces, lo que queremos hacer es venir y exportar esto como una imagen. De hecho, vamos a unir todas nuestras capas para poder trabajar con un diseño. Ahora, si en algún momento yo quiero volver a editar estos diseños, a mí me gusta agrupar todo dentro de un nuevo folder y después duplicar esa capa para mantener el original, todas mis digitalizaciones originales, pero en este nuevo grupo lo puedo acoplar y entonces ya tengo una capa completa o un grupo completo para poder entonces hacerlo ya bien grande y tenerlo listo para poder exportar. Vamos a compartir como foto y aquí viene la parte más emocionante. ¿Por qué? Porque la vectorización se trata de llevar este formato que está en formato pixel a un formato vector, lo cual nos permite escalar el diseño sin importar qué tamaño deseamos imprimirlo, recortarlo o colocarlo en algún diseño. Entonces, para eso vamos a digitalizar y vectorizar en Adobe Illustrator. Esto es una aplicación paga, pero es algo que definitivamente podemos hacer y voy a trabajar con un tamaño carta solo para mostrarte rápidamente lo fácil que es vectorizar ya utilizando este programa. Y vamos a importar una foto. Aquí al lado izquierdo tengo la fotografía. Vamos a ir a fotos, a encontrar esa imagen que acabamos de crear. La vamos a importar. Y normalmente la manera en que vectorizaríamos dentro de Illustrator es utilizando estos puntos que nos permiten ir creando líneas y formas. Hay una manera muy similar a Procreate cuando se trata de capas aquí en Illustrator. Entonces, en ese caso crearíamos una nueva capa, regresaríamos a esa capa y le bajaríamos la opacidad. Pero es un proceso bastante largo y yo quiero mostrarte el hack el día de hoy. Pero para que veas cómo se haría eso también, vendrías a esta capa. Vamos a seleccionarlo. Y por aquí abajo le podemos bajar la opacidad. Y al igual que hicimos en Procreate. Y ya después con este formato podríamos venir, en este caso, es un poquito más difícil darle la vuelta a esto. Vamos a quitar acá y vamos a asegurarnos que el color esté de negro para la línea, para que podamos ver y quitémosle un color por dentro. Entonces, lo que estaríamos haciendo es lo siguiente. Estaríamos básicamente yendo alrededor de todo el diseño de esta manera, pero con los puntos porque la vectorización se trata de líneas que se puedan matemáticamente crear en cualquier tamaño. Ahora, este diseño es bastante complejo para hacer con este tipo de forma, pero quería mostrarte para que veas que de la misma manera como empezamos a trazar el diseño, también haríamos algo similar dentro de Illustrator para ir creando este formato. y esto toma paciencia, toma tiempo, pero es así como los artistas van vectorizando sus diseños. Ahora, yo te prometí que esto no iba a ser muy complicado, así que te voy a mostrar lo fácil que es digitalizar. Así que voy a regresar a mi imagen y asegurarme que esté en selección y que la opacidad esté en 100%, es decir, que el color se vea lo más negro posible. Y vas a ir a esta opción que tiene cuatro puntos, que es la opción de objeto y simplemente vas a seleccionar vectorizar. Empieza a procesar, pero obviamente vectorizó en líneas, yo no lo quiero así, sino lo quiero como un logo, entonces voy a seleccionar un logo. Y ahora, ya me empezó a mostrar mi diseño nuevamente. Quiero ignorar lo que es el fondo blanco, presiono Ignore White y después vamos a expandir la vectorización, lo cual selecciona solamente lo que está en negro. Ya aquí, yo puedo cambiar el color, si deseo. Ok, lo vamos a dejar en negro, pero quería mostrarte porque esta es la manera en que empezaríamos a crear nuestras letras en lo que es el vectorizado. Cuando tú haces una vectorización, lo que estamos haciendo es que estamos dando la oportunidad a que ese diseño sea escalable, puede ser escalado a cualquier tamaño. así que así de fácil es como vendrías a el objeto vectorización y conviertes tus diseños en vectores. Bueno, amiga, ¿qué te pareció este tutorial? ¿Te gustó la manera básica o la manera más complicada o avanzada de vectorizar tus letras? Déjamelo saber en los comentarios qué otro tipo de cosas te gustaría ver en mi canal en cuanto a las letras, el iPad, el diseño, lo que tú quieras déjamelo saber en los comentarios. Por favor, no te olvides de darle like a este video, suscribirte a mi canal y si quieres ver más videos como este te voy a dejar aquí una lista recomendada para que tú puedas continuar aprendiendo. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.